Hola, muy granditos, ojalá bienes, ¿se acuerdan que en el otro video yo les dije que íbamos a jugar plantas para los zombies? Y yo siempre prometo, así que en el día de hoy vamos a jugar plantas para los zombies, pero no sé si exactamente plantas para los zombies, te van preguntando, ¿pero cómo? Y yo soy mi infinito, porque ya veo que a mí no me cuesta casi nada encontrar 50.000 monedas por pares. Entonces yo ahora que ya tengo 52.380 monedas, lo primero debería cuidar de mi jardín zen. Por eso es que estoy acá con el jardín zen. Una monedita que me está ayudando. Bueno, ahora ya vengo en el jardín zen. Y ahora voy a ir a la tienda de Dave. Y nos vamos a ir a comprar yo zombie infinito. ¿Dónde estás? Acá. Yo siempre soñé con comprarme yo zombie infinito. Mira. Pero vamos a jugar. Yo zombie siempre era mi diversión, así que ya me lo pasé. Vamos a jugar. Yo también soy... Igual vieron que las propagandas como que... Les aviso chicos que si se corta por accidente es porque no me estoy teniendo mucho espacio. Bueno, les vamos a poner un zombie de la puerta, este tipo. Deja le vas a poner un zombie de estos. Aunque sé que no va a poder ser mi hijo. No, no puede ser. Vamos a reiniciar, vamos a reiniciar. Perdón, 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 perdón. Este tipo, acá. Acá le voy a enseñar tres tipos. Y por acá, este tipo, por lo que nos va a seguir. Y por acá, este tipo, por lo que nos va a seguir. Así que... Ahora vamos a hacer la horda final. ¿O qué es que pasa con el fin? Cuatro de acá. Y no se va a hacer que la danza aquí. Mira todos los alimentos que se me dan. Y bueno, esta es la ganamos, esta, mira. No, pero me faltó el cerebro de ahí. No puede ser. Esto es lo peor. ¿Qué esto es lo peor? Esto es lo peor. Ok. Me voy a tranquilizar. No, eso es lo peor. Voy a comer estas cirajillas por acá. Voy a poner un por acá y otro por acá. Bueno, acá voy a mandar dos homies de esto. Y por si acaso, voy a poner uno de la lápiz. Y después acá vamos a mandar otro en la lata. Por ahí mandamos a uno de las fuerzas. Por ahí mandamos a uno de las fuerzas. No te imaginaba que se viva perdiendo. Bueno, chicos, ahora tenemos este trofeo. Y creo que me da tiempo para jugarme uno más. Pero no sé. No sé cuánto tiempo está llevando esto. No hay que pensarlo. Hay que ser chido. Ok. Así que vamos a sacar esta propaganda y nos ponemos uno más. No, nos pedimos este video. Estás acabado. Esto va a ser lo mejor. ¿Qué pasa si pongo esto por acá? Voy a poner una herramienta por acá. No, 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 no. Voy a poner unos... Acá me voy a mandar también la jugueta. Un chocolate me dieron. Ok, bueno, chicos. Las plantas y cartones estaban acabadas. Hola, chicos. Que tengan el video de hoy. Por lo que les haya gustado el like. Suscríbanse. Y... Chau. ... Gracias.